Hola a todos Hoy os traigo Como unos copos para desayuno El Artifree Voy a utilizar Albaricoques Pasas Una taza Una taza Voy a echar Anacardos A cualquier fruto que tengáis Y ahora Copos de avena Otra taza Vamos a echar Ahora ya Esto es la taza Un poquito de sal Para la... El sistema es de desayuno Que le llaman granola Y vamos a utilizar también arándano Pero lo arándano lo vamos a poner después Jarabe de arte Jarabe de arte Y... El aceite de oliva Lo vamos a poner en la máquina A 220-10 minutos Después seguimos Cumplido el tiempo Los 10 minutos Abrimos Ahora os enseño Cómo va quedando Se mueven Aquí ¿Ven? Y ahora lo he hecho yo Una cucharadita Una de estas de azúcar avainillado Para darle un poquito de sabor a vainilla Es una de estas de la Artifree Lo que pasa es que se personaliza cada una a su gusto Y le he hecho arándanos Aquí ya Unos poquitos de arándanos Un medio paquetito Y un poquito de canela Un poquito de canela Para personalizarla Cada una ya al gusto Y ahora Otro 10 minutos a 220 Nos vamos a Temperatura 220 Marcamos relojito Y... 10 minutillos Y vámonos Bueno, y ya hemos llegado al final Ahora nada más que hay que Ponerla en un... Pasarla Para que la veáis Como queda Cruciente Ya la dejáis enfriar Y tenéis para... El desayuno ya hecho por vosotros Y espero que os guste Saluditos, saluditos